Mi nombre es Ramón Gambray Colón y soy nacido aquí en Almacellas, en la provincia de Lería. Mi explotación está justamente aquí, en el término municipal de Almacellas, ganadería de raza limusina. Hacemos cría y selección de esa raza, todos los animales están inscritos en el libro genealógico español. Los orígenes son de vacas limusinas francesas y de toros limusinos franceses. Ya llevamos unos años seleccionando en casa y ahora prácticamente todas las vacas son nacidas en España. Bueno, la alimentación de nuestra explotación está basada en silao. La base principal de la alimentación es silo de triplicale o silo de maíz, complementada después con cereales de cebada, soja y maíz. Bueno, nosotros, como hacemos cría y selección de la raza, todas las hembras que nacen en la explotación son vendidas para reproducción en España, en distintas regiones de España, desde el Pirineo catalán-aragonés hasta otras provincias de España, desde norte a sur de España. Entonces los machos que no se venden para sementales, que son destinados a que se engordan y se venden para sacrificio, van normalmente a explotación. Si están terminados para sacrificio van a Italia y si están a medio criarse, con 450 a 520 kilos, van a Marruecos normalmente. Bueno, cuando hablamos de vacas estamos hablando entre 5 y 6 euros el kilo, cuando hablamos de terneros, hablamos entre, terneros machos, hablamos entre 4 y 5 euros el kilo. El consumo de la carne y el gusto de la carne en España es muy variable, dependiendo de la zona de España en la que estemos, desde la cornisa cantábrica, el norte de España, donde se gusta a la gente una carne un poco más hecha, con un poco más de sabor, o si nos vamos a la comunidad valenciana, donde quieren una carne joven, muy joven, de animales de 11 meses de edad, muy rosadita, muy blanquita y con muy poca grasa. O sea, es muy variable el consumo de carne, dependiendo del punto geográfico de donde nos encontremos de España.